La fecha está fijada para el día 30 de este mes. De parte nuestra no hay ningún impedimento, no se ha realizado ninguna presentación en sentido de solicitar suspensión alguna. Nosotros pensamos que habiendo existido tantas presentaciones de la defensa del doctor Polt y los civilmentes responsables, en fin, una serie de partes que intervienen dentro del proceso, como lo dije en otras oportunidades, hasta que no estemos sentados dentro de la sala de plenario para poder debatir con el tribunal para que éste analice si existe o no responsabilidad por parte del intendente de Recreo, que nosotros entendemos que sí existe la responsabilidad penal de él en el evento por el cual ha sido sometido a proceso, no podemos aseverar nada. Nosotros, conjuntamente con la doctora Paez de Andrada, esperamos, ya lo hizo saber la madre de nuestra apoderdante, el deseo de que el debate sea y que es el mismo que exteriorizamos nosotros. Esperamos que se dejen de lado algunas presentaciones que todavía se pueden hacer para dilatar la fecha, porque lo único que hacen es dilatar, es no responder a los requerimientos judiciales. Doctor, únicamente en este juicio entra la causa por el fallecimiento de la chica Ibáñez, las otras causas, esas van en paralelo, son aparte. En principio, la primera requisitoria fiscal que emana de la Fiscalía de Recreo, la situación a juicio es por dos hechos, uno que tiene que ver con la parte que nosotros representamos, es decir, la familia de Verónica Ibáñez, y la otra de otro hecho anterior, es decir, dos años anterior a éste. La Cámara ha dispuesto, ante el pedido del Ministerio Público, declarar la anulidad parcial de ese hecho y remitir nuevamente las actuaciones a Recreo para que se haga un nuevo requerimiento o se indague nuevamente al otro porte, es decir, no se ha sobresaído a nadie en esa causa. Por eso es que se ha producido el desdoble en estas dos causas, que en su momento tuvo su origen en la Fiscalía de Recreo.